Hola, espero que estéis bien y que sigáis progresando con la guitarra. En este vídeo quería compartir con vosotros un solo de tangos por medio y por arriba, compuesto de falsetas pensadas más bien para el cante. Ya sabéis que hay solos que se hacen así y otros que tienen una estructura de idea desarrollada. Espero que os guste. ¡Gracias! 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 Bueno, ya veis que hay bastante material para coger falsetas, ideas, etc. Un consejito final, ir repasando diariamente lo que sabéis todos los días, algunas falsetas y solos. Y sin más, me despido agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. Hasta la próxima. ¡Gracias!